Música Bueno, lo que van a encontrar este año que es realmente bonito es que todo el recorrido o la mayor parte tiene música, tiene villancicos que pues le da un toque muy importante a nuestra villa iluminada Muy romántica esta noche, ¿verdad que la villa iluminada? Sí, nos agarraron sorpresa Oye, ¿qué te parece la villa iluminada? Está muy bonito, la verdad es que venimos, bueno, vengo cada año pero ahora con mejor compañía, pero está mucho más bonito Música ¿Ya probó la comida argentina que están ofreciendo? No, ahorita vamos para allá porque sí ya nos está, estamos escuchando eso estamos haciendo apenas el recorrido y vamos para allá Música Bueno, yo le recomiendo a la gente que venga aquí al corredor gastronómico que el tema es del país argentino El fin de semana, normalmente los sábados ponen un show argentino venden vino caliente Música De todas las figuritas que has visto en este año, los anteriores ¿Cuáles son las que más te han gustado? Estas, las de los peces ¿Por qué te gustan los peces? Pues yo tengo un pez y me gustan los peces Música Música Oye, ¿qué es lo que más te está gustando? ¿Por qué decidiste venir este año a la villa iluminada? Para que mi niña conociera realmente el espíritu navideño Música Música Yo sí voy a escribir en las redes Que vengan y que aprendan de Atlixco y de Puebla Nos encanta Música 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 Música